Solo un caso de dengue se registró en la laguna de Coahuila en lo que va del año. César del Bosque, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en Torreón, dijo que se trató de una persona de la colonia La Amistad que al presentar síntomas de la enfermedad acudió al hospital municipal y tras el estudio realizado por el laboratorio estatal se le diagnosticó el padecimiento. Hay muchos camiones de ruta, llegó un mosquito, le picó a esa persona y se empezó a sentir mal, afortunadamente fue al médico en tiempo y forma, se le hizo la prueba, se detectó, se hizo el cerco sanitario, el doble cerco sanitario y se eliminó la potencialidad de que hubiera más casos. El funcionario estatal dijo que de los 70 probables casos de la enfermedad fue el único caso corroborado y señaló que solo el laboratorio del estado está certificado para calificar y contabilizar el dengue, así como otras enfermedades infecciosas de interés público como la influenza. El mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades como zika y chikungunya, el Aedes aegypti, es imposible de erradicar, pero gracias a los trabajos de la Secretaría de Salud se ha podido reducir el riesgo de infección, señaló César del Bosque. Que empezamos a trabajar desde el día primero, en conjunción con Salud Municipal, tanto de Torreón como de Matamoros y de Viesca, y que hemos estado con más de 2.000 lobitrampas, que es la que nos diga cuál es el comportamiento de los mosquitos, entonces, donde debe de ser fumigamos, donde debe de ser abatizamos, donde debe de ser damos las indicaciones. Con la entrada de la temporada invernal, la probabilidad de nuevos casos de dengue disminuye, Sin embargo, el servidor público dijo que las estrategias de combate del mosquito se modifican constantemente debido a la resistencia que año con año se incrementa por parte de esta especie. Sí se ha ido cambiando de químicos, precisamente de la fumigación, y luego, por ejemplo, ahora se están usando, en lugar de polvo, pastillones de abate, que es un poquito potencializado precisamente para poder combatir el mosquito, tienes toda la razón. Derek Vaquera, Meganoticias.